Me voy a vendar un jale Si el vuelo no se desvía Mañana voy con Valverde Tanto y tanto así trabajo Hoy no fío, mañana sí No busco volverme rico Tan solo sobreviví La gente lo está esperando Allá en la frontera Saben que soy garantía Nunca he tenido problemas Nada más brincando el bordo Ya vale 20 de mil Nos tocó hasta Minnesota Del lado de Beckerfield A como hice travesuras Allá por el norte Jamás ocupé licencia Mi visa ni pasaporte Rechacélas a mis días Siempre me las arreglé Nunca me importó quedarme Tan solo les ver a mi bien No me gusta ser confiado Tengo mis razones Una vez me chamatearon Una bola de ratones Pero les puse una trampa Y no tardaron en caer El que nace me la paga Aunque se echen a correr Les vendí una veladora A mi San Judita Que me encamino el encargo Este llega el mismo día Para este fin de semana Llegan los puros de 100 Tenemos mejor servicio Que el del Federal Express